Este varón que es escoltado por dos policías, responde al nombre de Hernán Pinedo Cartagena. Es acusado de haber golpeado con un palo de béisbol a Ronald Meneses, joven de 20 años, que murió luego de recibir una golpiza en el chupódromo a amanecer. El 8 de abril, Ronald Meneses llegó al hospital Hipólito Nanue, luego de haber recibido una brutal golpiza, por parte del personal de seguridad del chupódromo a amanecer. Después de un día de agonía, el joven perdió la vida. Luego de varios días cedió con el paradero del autor de la golpiza. Según la policía, Hernán Pinedo habría señalado que Ronald Meneses intentó ingresar al local nocturno en estado de priedad. El vigilante lo golpeó con un palo de béisbol y no midió las consecuencias. Según las primeras versiones, Hernán Pinedo habría declarado que actuó solo al momento de agredir a Ronald Meneses. La policía investiga el caso para determinar si otras personas están involucradas en el hecho.